Hola a nosotros, Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Yo soy por hoy el mejor amigo de Graciela Alfano, el confidente, el vocero. ¿Qué vendrías a ser? Sí, es lo que me acaba de decir por teléfono. Me llamó dos segundos antes de salir. Vos trabajás, le grabamos a la gente que no sos, empleado de Graciela Alfano. Exactamente. Es periodista, trabaja en Semanario, ahora en la editorial Perfil. Pero tenés una buena relación con Graciela. La otra vez hablábamos de las mediaciones y de todo eso. Perdón, ¿por qué pegaron tan buena onda? No sé, sinceramente te digo, Graciela en el peor momento de ella, entre comillas, donde, a ver, había montones de temas, Macera, Pachano, había todo lo que tenía encima, era el único al cual le levantaba el teléfono, digo, no... Solo te atendía vos. Sí, sí, y siempre me dio notas. En ese momento yo estaba en libre. Sí, también en libre libre. Ahora me vas a contar que te dijo recién, cuando te llamó hace dos minutos. Hace dos minutos. Porque Graciela acaba de tuitear algo que me sorprendió muchísimo, no solo va contra Pachano, con su juicio, que tienen una mediación este lunes que viene, sino también extiende la citación a mediar a Ideas del Sur y Artear Sociedad Anónima por corresponsabilidad en daños y perjuicios. O sea, quiere decir esto, que Alfano, en principio, con sus letrados, invita a Ideas del Sur, cita a Ideas del Sur y a la gente de Canal 13, porque fue el ámbito laboral donde ocurrió todo esto, para que se presenten en la mediación del próximo lunes. Sí, porque ella considera que también el canal y Ideas del Sur han dañado su imagen. No, pero ahí está hablando de mediar. Sí, bueno, bueno. No, digamos, no hay una cuestión, digamos, de imputación. Disculpame, Andrea, en el tuit anterior dice, lunes 9 de abril, tercera oportunidad de mediación para el señor Pachano, por sus dichos mendaces y malintencionados hacia mi persona. Esto es lo que dice Graciela Alfano. Bueno, esta decisión que toma Alfano, discúlpame, ¿no, Angelito? Fer tendrá que ver también con que Ideas del Sur no la vuelve a convocar este año para trabajar. Digo, de estar ella nuevamente trabajando en dicha productora, no estaría tomando esta decisión. Pero, bueno, se supone que le ofrecieron estar bailando. Sí, bailando. Ella no aceptó, pero... Y cantar también. Sí, ella tiene ganas de cantar. Ella no se lo ofrecieron. Ah, ella tiene ganas de cantar. Claro, pero, claro, sí, 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 pero no quiere estar en el curado, quiere estar cantando. Como participante, sí. Discúlpeme, separemos los tantos. Contra Pachano, si no se presenta a la mediación, seguramente va a ir el abogado de este señor, va a juicio. En el caso de Ideas y de Artear, ella lo cita a declarar. Lo que no quiere decir es que vaya a juicio después. Puede ir a juicio tranquilamente. Sí, no sé cómo lo manejará. No, 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 no sé cómo lo manejará el abogado, pero además me anunció que puede haber más gente todavía. ¿Más? ¿Más gente? ¿Más gente? ¿Testigos? ¿Pero gente, personas? Sí, sí, gente involucrada, gente a la cual ella considera de que... ¿Periodistas? ¿Su imagen fue...? ¿Periodistas? Y yo creo que todo. ¿Periodistas o productores de la empresa? Productores, periodistas. ¿Compañeros del jurado? Tal vez. Tal vez compañeros del jurado. No me dio nada, o sea, ningún nombre específico. Claro, no te... Pero sí, pero me dijo que iba a ser una gran fiesta. El juicio. Una gran fiesta. Con absenta, con esa famosa bebida que tomaron lo de Tinelli. A ver, el juicio contra Pachano, lo demás, más allá de estar de testigo, no tiene que declarar nada. Lo que pasa es que si Pachano no se presenta en esta, ya va directamente a juicio, digo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y sí. No lo veo, sinceramente, a Pachano yendo a mediante. No, yo tengo... Bueno, no sabemos. No sabemos. ¿Dónde está Pachano hablando de todo esto? Yo creo que estaba afuera, no sé si volvió de Estados Unidos. No sé si volvió. ¿Ya volvió? ¿De Las Vegas? Porque le estaba en Las Vegas haciendo una recorrida. ¿Pachano tampoco va a ser el jurado de ideas del sur este año? No. No. ¿Por ahora? No. Pachano no se presenta. Acordate de lo que te digo. No se presentó a las dos anteriores. ¿Por qué es tan seguro? No, pero si tuviese intención de mediarse, hubiese presentado a la primera o a la segunda. Ponele que la primera no podía... No, la primera estaba Carlos Paz, el Antigia, el Antigia. Bueno, pero claro, además, este... No, el problema es que Pachano no quiere debatir con ella. ¿Por qué? ¿Le tiene miedo? Y parece. O sea, si vos no querés debatir con alguien es porque le tenés miedo, indudablemente. A ver, para el que no sabe lo que es una mediación, tenés al juez, a las dos partes, Graciela y Pachano en este caso, y los representantes legales. Ellos tienen que... el juez le hace preguntas y van charlando entre ellos. Es un debate teta-teta. Vos decís que no se le anima a ese debate. Y yo creo que no, por eso no va. En la última mediación fue su abogado. ¿Y por qué también existiría la posibilidad de que Pachano le ceda el poder a su abogado y que esto lo haga el abogado? En la mediación tienen que declarar ellos, ¿no? ¿Siempre es así? ¿Siempre? Sí. Puede estar acompañado por el abogado, pero tienen que estar... Si no, no hay mediación porque no es el involucrado, digamos. Claro, si no se estarían amigando los abogados... No, pero hay casos en los que vos podés cederle el poder a tu abogado y él es como tu palabra, en realidad. Como tu representante legal. Vos le estás cediendo un poder, obviamente, que es algo de... ¿El abogado de Pachano fue a la última mediación? Sí. Llegó casi sobre la hora y dijo que no se habían enterado. Que se habían enterado ese mismo día, por eso había llegado tarde. Cosa que es un poco raro, porque desde el 29 de diciembre... Ah, los medios sabíamos y él no sabía. Y él los había enterado. Desde el 29 de diciembre estaba enviada la carta de la segunda mediación. No, y aparte fue público todo esto, no era un secreto. Sí, sí, no, no, seguro. Eso es seguro. Graciela, ¿cómo está ahora? Bien, está tranquila, está en Punta del Este. Sí, vi que había tuiteado que estaba en el Conrad. Cuando me llamó, estaba corriendo por la costa en Punta del Este. Sigue muy enojada con su fan, con Frank Mariano. Sí, con Frank. Él ayer estuvo de recorrida por Este es el Show, por cuestión de peso, y siguió hablando de ella. Y Graciela también tuiteó que dejen de usar su imagen, porque ella no es más contratada de la empresa. Que él se calle la boca y que es un mentiroso. Sí, especialmente él, que se le está colgando, indudablemente. Ese es el tema. Bueno, pero para agradecer al fano, a ver, repasemos. Estimado Fernando, no creo que Mariano Frank le haga milla a ella. Me parece que le hace más milla. Pachano, Artear, y desde el sur... Se metió el fan en la gala de este fin de semana, no me acuerdo si fue el sábado o el domingo. Dijo que él se quería despegar de al fano en el tema Pachano, justamente. Sí. Como dando, por cierto, que había pasado lo que Pachano acusa. Pero, perdón, si buscas tapes, me parece que él está desde la tribuna defendiéndolo. En ese momento. A Graciela. Sí, sí, sí. En la valla, detrás de la valla. Cuando él era tribunero defendía a Alfano. Y ahora se despega. Lo que pasa es que tiene pantalla ahora. Escuchame la cosa. Si no sigue hablando de Graciela Alfano, ¿a dónde lo metes? No, por eso. Yo no creo que a Graciela le importe mucho a Fran Mariano. No, bueno, pero a unos cuantos tweets. O sea, que a algo le importa, porque a él ni pierde tiempo. No, me parece que le dolió que la usara. Se siente usada por Fran. Y yo creo que sí. Pero yo igualmente, repito, debe estar mucho más dolida con Marcelo Tinelli, que no la convoca. Sí, obviamente, pero me parece que es un combo de cosas también. Sí. Ahora, si ella quiere cantar, ¿por qué no la llaman a cantar? Está bárbaro cantando. Me parece que es una buena idea. Porque me parece que le están ofreciendo lo que ella no quiere. El lunes en la mediación arreglamos todo y listo. Damos un pequeño corte.